levanta eso y me lo pasen a mí porque me pasa el teceto lo paso yo tú el que quieras yo quiero que sea usted mismo que destapa eso destapa quitarle el pañuelo a ver si él si lo que hay ahí si no hace mira bien todos los poderes para hacer trabajo a larga distancia personal como sea si pueden venir pueden venir personalmente y si no pueden venir me pueden llamar por vídeo llamada y su trabajo se hace hola qué tal mi gente en el día de hoy nos acercamos a una historia nueva sobre lo misterioso lo de los mundos paranormales donde un brujo que es súper poderoso vamos a ver esta parte de la ceremonia ustedes ven este este caminito aquí veo algo póngame para allá vamos a entrar a la tarde se puede pasar un momento para un momento dice mientras recuerda que yo le vengo a otros lugares para que ustedes sepan lo que es malo para que con una historia usted aprenda algo nuevo recuérdese que si todo lo bueno y si todo lo malo existe el camino de dios y el de lucifer usted tiene libre verdrillo para usted elegir el camino que usted que usted entienda correcto vamos a ver están haciendo una preparación ahí en el cual hasta que no nos den el permiso no podemos pasar porque estos lugares son lugares que hay que respetarlo porque va tapizando cualquier cosa extraña algo puede ocurrir siempre recuérdese de ese consejo te voy a colocar este micrófono dale tu nombre al público bueno mi nombre es brujo julio papa yo sé que la mayoría ya me conoce muy bien porque muchos me han visto pero ahora yo trae algo nuevo increíble para enseñarle en cámara y sobre todo como yo dije al principio hay que llamar por videollamada es que no está hablando por videollamada no está hablando con brujo julio papa porque ahora hay como 20 brujos julio papa hay brujo julio papa uno julio papa dos chico papa y todo de todas clases pero por eso yo le doy la cara para que vea el auténtico brujo julio papa ya me han olvidado llamada gracias a mi celicordia es hacer pasar por ti que hay mucho que hacer pasar por mi porque no tienen poderes para hacer los tipos de trabajo que yo haga entonces ellos quieren hacer el trabajo que yo hace entonces ellos usan mi nombre para hacer cualquier tipo de trabajo y yo no soy así porque si yo es que sí es que sí si yo es que no es que no gracias a mi celicordia porque hay gente que se hace pasar por tu nombre pero no dan videollamada para que sepan que son ellos no porque por videollamada él no aparece porque para mandar dinero hace cualquier cosa se lo manda pero cuando llama por videollamada se enconde no da la cara pero enfoca bien vea la cara porque yo soy el que siempre da la cara para que vea quien es el brujo julio papa mentado en la república dominicana en todos los poderes para hacer trabajo a larga distancia personal como sea si pueden venir pueden venir personalmente y si no pueden venir me pueden llamar por videollamada y su trabajo se hace como yo lo hace a la persona en países fuera por cualquier parte del mundo gracias a mi celicordia ok julio tú dices que tienes algo nuevo ¿de qué se trata eso? algo nuevo que yo tengo porque yo tengo muchos clientes que me están llamando que me están pidiendo algunos trabajos que otra persona no pueda realizar y yo no sé por qué porque yo soy una persona que yo no critico a mi compañero de trabajo y todo pero yo digo la persona cuando está haciendo un trabajo tiene que ser responsable con todo lo que hace mira tú ves todas esas botellas que yo tengo ahí todas esas botellas cada botella de esas tiene un significado ok cada botella tiene un significado sí por eso yo creo que en cada botella de esas yo voy a decir cada trabajo que yo hago con cada botella de esas ¿me entiendes? vamos a suponer una persona que viene pan de mí gracias a la misericordia que viene pan de mí pasa un trabajo de amarre lo primero que yo hago yo en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén porque primero hay que recomendarle a Dios esa botella usted la enfoca dice el gran poder de Dios ok el gran poder de Dios para hacer su trabajo usted agarra ese trabajo lo hace lo amarre a una persona yo no quito dinero por adelantado a nadie para hacer un trabajo lo único que hay que pagar solamente la consulta y el dinero de los materiales porque si no hay materiales para hacer trabajo no hay trabajo porque si tú vas a una construcción tú no vas a dar dinero para los materiales tú no vas a trabajar entonces eso es lo único que yo exijo mira ustedes pueden enfocar vean ustedes los trabajos que yo hago en la botella y los trabajos míos son trabajos dulces ¿me entienden? yo hago trabajos dulces y trabajos amargos porque yo vengo diferente ahora mira vengo diferente tú sabes ese trabajo que yo estoy agotando tú sabes para qué sirve ese trabajo para qué sirve ese trabajo todas esas botellas que yo tengo hay personas que tienen trabajo amarrado que no pueden conseguir ¿por qué esas personas tienen trabajo amarrado tú crees? no es el brujo que no sirve y tampoco no es el cliente que no compre porque no hay una combinación si no hay una combinación no se da el trabajo si no hay combinación no hay trabajo pues más poder que haya usted puede tener todos los poderes del mundo si no hay combinación no hace el trabajo usted va a decir la combinación que hace el trabajo usted viene a Andevi para hacer un trabajo de amarre ¿la verdad? sí y si yo te digo a ti está bien yo te voy a hacer un trabajo de amarre y yo no te digo a ti la pócima el dinero que va en la pócima para hacer el trabajo yo te digo que te voy a hacer el trabajo tú tienes que llamar a ese cliente por videollamada si una persona larga distancia con un país afuera tienes que llamar mira eso yo lo que compré con lo que tú me mandaste mira ese sirve para tal y tal trabajo mira ese es para pasarle necesito una foto yo voy a poner esa foto y esto y esto tiene que estar combinado para que te mande lo que tú necesites porque necesitan fotos nombres cosas así mira un ejemplo tú me hablaste que tenía un trabajo nuevo pero no me llegaste a concretar yo te voy a demostrar el trabajo que yo voy a hacer porque yo tengo un trabajo que yo estoy haciendo a un tipo de allá de Brooklyn de allá de Nueva York no sé el lugar porque yo de Brooklyn no sé un trabajo allá en Nueva York yo voy a jalar ese dinero ese dinero tiene dos años pero ya la persona encuentra aquí en este país vino anoche está ahí en este país yo voy a preparar su trabajo que sea tranquilo yo lo que tú te enseñas lo básico lo trabajo como yo trabajo porque yo soy así y yo espero que todo el mundo que me vea y entienda que no es la primera vez ni la segunda vez que me han visto y vea todo el tiempo la misma cara brujo, julio, papa mira y yo agarro esa es la Santa Marta la adivinadora yo hay muchas personas dicen que no les funciona que nadie te queda porque no hacen las cosas como mandan esa es la que tiene más dinero del mundo pero es coherente la consulta aquí en este país como yo vivo aquí en la República Dominicana yo no cobraba más de 2.557 pesos por una consulta la persona en países fuera 157 dólares no cobró más aparte el dinero material depende del trabajo porque aquí se hace sacrificio da números lotería lo que necesita paleta y pleta lo que necesita y cuando una persona yo estoy hablando de un paleta y pleta no es que yo te voy a decir mira ve juegame ese número allí no usted viene para mí tengo que decir mira mira esos números ahí tú me vas a jugar eso para la nacional tú vas a jugarme ese número tal y tal número para la nacional y toma una foto al ticket y que me lo mande a esa hora esos números tienen que salir en primera en segunda y en tercera cuando tú cobras su dinero tú tienes una semana para que saques la cuenta para que deposites un 10% eso te trabajas así hay mucha gente no que tú tienes que darle el dinero para que ellos mismos ellos mismos juegan los números no tú mismo tú vas a jugar su número tú lo juegas tú cobras su dinero cuando tú cobras entonces tú pagas el porciento que tienes si tú quieres alquilar un vacá también tú vienes hay vacá que se vende y hay vacá que se compre mira yo te voy a decir algo mira sobre el trabajo que yo estoy haciendo una persona parece fuera se lo voy a mostrar a ustedes yo no se lo enseño a todo el mundo es un galón de agua de lo que hacen del dinero yo lo compré en África hace tres días que yo vengo de allá de África ese galón de agua me costó un millón y medio de dólares en África en África aquí en este país si tú hay una gente aquí en este país que te dejo a ti que te puede conseguir una gota de esa agua aquí en este país ni está siquiera en Haití sin tener que ir allí en África yo te voy a regalar 10 millones de dólares si tú hay una gente que te puede conseguir una gota de esa aquí en este país o allí en Haití sin tener que ir a buscarlo allí en África allí en Haití hay mucha agua de esa pero tienes que buscarlo allá en África en África hay que hacer esa agua y después que buscar en África se llega a Haití entonces de Haití se compra para trasladarlo para acá esa agua se hace dinero con esa agua se hace cadena con esa agua se hace de todo con esa agua se puede hacer hasta una persona si usted quiere cómo va a ser demuéstrame entonces qué es lo que tú vas a hacer con eso que te demuestre sí tú quieres ver pruebas prueba no quite la cámara yo lo voy a enseñar a la gente cuando la gente habla y dicen qué hace y no hace nada yo lo voy a enseñar lo que están haciendo los brujos Julio Papá no he inventado yo te voy a enseñar un chin mira no es lo que voy a hacer mira un pote lo voy a vaciar está hecho un chin enfoca bien eso no se puede dejar perder nada enfoca bien mira yo creo hasta demasiado se lo voy a enseñar se lo voy a enseñar para que ustedes vean eso yo no se lo enseño a todo el mundo cuando yo te tengo confianza usted quiere prueba yo te voy a demostrar lo que hace el agua del dinero lo que yo puedo hacer mira yo estoy tapando míralo usted lo ve bien mira mira ese plato lo está mirando bien mira mi mano míralo ahí y también te lo voy a enseñar enfoca porque hay mucha gente que dice abajo siempre hay algo enfoca bien enfoca usted lo ve bien mira yo te voy a pedir un favor a usted como yo nunca lo he pedido pero levántame eso para allá también para que lo enfoca para que lo vea levántame eso también por favor enfoca levántalo entero completo por favor ustedes lo ven bien ustedes verificaron bien mira el pote ahí lo ven en el nombre de la 21 división en la 7 potencia ahora recomiendo ahora recomiendo al gran central de Acael de Lucifer allí en Haití recomendación como servidor brujo Julio Papa aquí en la República Dominicana obedeciendo la orden que envía el Papa Lucifer con todos los poderes para hacer todos los tipos de trabajo aquí coño aquí en este país coño vamos a ver vamos adelante el balón del cemeterio vamos para allá afuera dale para acá en dos minutos tres minutos venemos para acá gracias a la misericordia donde el balón del cemeterio vamos a ver por eso yo vi un hoyo aquí una vaina mira lo que hay aquí aquí mira lo que hay aquí eso sale de ahí gracias a la misericordia gracias a la misericordia aquí aquí nosotros no hacemos tollo todo lo que se hacen aquí es porque sea realidad aquí brujo Julio Papa el número de teléfono nosotros ahorita lo vamos a dejar en pantalla yo creo que ya está bueno vamos para adentro yo te voy a terminar de terminar esta ban porque yo tengo mucha gente que tiene que venir a trabajar y no tengo mucho tiempo gracias a la misericordia yo no he hablado ni nada dale para acá gracias a la misericordia dale para acá gracias a la misericordia entonces ustedes me estaban pidiendo pruebas pero yo no tengo que decir mira una cosa hay muchas personas como yo les dije anteriormente que quiere hacer pasar por mí y que no soy yo que no soy brujo Julio Papa cualquiera que quiere comunicarse con Julio Papa brujo Julio Papa tiene que llamarme al 829 410 7753 ese es el número mi número privado yo tengo mi ayudante que tiene yo el número si yo estoy trabajando que uno llama que lo pueda comunicarse y todo eso con mi mano derecha y todo eso pero ahí yo no me voy a dejar un solo número que es 829 410 7753 cualquiera que llama hay otro número que no sea eso no está hablando con brujo Julio Papa y tiene que llamarme por video llamada por si acaso y ustedes dicen usted quiere prueba yo no quiero que sea yo mismo que pone la mano a eso yo quiero que sea usted que toma la simpatía que usted levanta eso y me lo pasen a mí por favor esto si no lo detapen nada más me pasa la cantina con todo tapado así y nos dije gracias a mi misericordia ¿por qué me pasa esto si te lo paso yo? yo no puedo detaparlo alante de ti sin santiguarte porque el espíritu que trae ahí te puede traer problemas porque usted tiene tú no tienes familia yo te he escondido abierta del mundo usted está con Dios pero lo que tú estás haciendo es que no lo recomienden a Dios aunque Dios sabe que usted está ahí ese no es tuyo pero tú estás en tu mano y tú tienes familia tú puedes agarrar una cosa y te puede traer un problema a usted o a tu familia pero entonces yo estoy librando de usted de un problema porque usted es un problema el servidor que no está buscando problemas tú estás buscando los descubrimientos lo que hay en la magia a ver qué pasa lo que pasa entonces yo te estoy invitando algo en el nombre del Padre del Espíritu Santo agarra enfoca bien ahí tú el que quiera yo quiero que sea ustedes mismos que de tapa eso de tapa quitarle el pañuelo a ver si lo que hay si no hace mira o bien el ching de agua que yo eché ahí una gotica se convirtió como el dinero dominicano dinero dominicano un ching ching y mira pone la mano pone la mano agarra o bien con la mano lo de menos no agarra mira agarra o bien agarra 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 me lave bien me lave bien me lave bien y mira todavía no está disolvido mira todavía está mojado enfoca todavía todavía está mojado porque todavía quiere hacer más dinero porque yo entré demasiado rápido porque yo es 5 minutos yo entré en 3 minutos todavía está mojado quiere hacer más dinero ¿me entiende? míralo ahí usted lo está viendo míralo bien hay mucha gente que dice no que es dinero falso tú ve Eva ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? mira yo te voy a regalar a ti 4 mil pesos regálaselo al camarógrafo a mí no hay problema yo no lo cojo nada de brujería no eso no es brujería eso es un regalo que va a ser de mi parte tú se lo das al camarógrafo él lo coge todo él le gustan todos los cuartos ah bueno mira yo te voy a hacer un regalo a ti te voy a hacer un regalo a ti mira lo único que yo te voy a pedir no lo gaste durante un tiempo porque hay mucha gente que dice que el dinero que uno hace de que en poco tiempo de que se convierte en papel se convierte en hoja eso se puede durar hasta 300 años que usted quiere mira 4 mil pesos míralo bien si no sirve me lo devuelve ahí mimito enfócalo si no sirve me lo devuelve ahí mimito el camarógrafo se sirve en su cuarto le gusta tanto su cuarto y también te voy a dejar mi número de teléfono si tú ves que no sirve tú me llamas por video llamando tú y mira el dinero que tú me dices no sirve el dinero que tú me dices no sirve ustedes me llaman para atrás yo soy el Brujo Julio Papa porque ya yo vengo con otro condimento porque yo vengo de Haití ayer yo fui a buscar algo más fuerte para trabajar gracias a la misericordia en la 21 división en la 7 potencias soy yo el Brujo Julio Papa mentado aquí en este país te voy a dejar el número en la pantalla ahora en la pantalla bueno mi gente Brujo Julio Papa me siento extraño yo no cojo nada que venga de brujería solamente lo entrevisto y cumplo con entrevistarlo porque me gusta entrevistar y dar el conocimiento de las cosas extrañas así que miente ustedes saben siempre llevándole lo desconocido porque usted tiene el libre verdaderío para usted elegir el camino que usted entienda correcto la combinación que usted tiene